muy buenas chicas que tal estáis estamos aquí en mi pueblo estos días para el que nos hemos venido para pasar los días de semana santa y nada pues estamos a jueves jueves santo así que vamos a ver si salimos un ratito estamos aquí preparados guapos y listos para salir así que nada ahora grabaremos un poquito que veáis un poquito como aquí la semana santa y mi pueblo así que nada nos vemos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ya estamos! ¡He cambiado el chacón! ¡Gracias! ¡Estamos en exilio! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Viva la incóndola! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Y otra vez! ¡Vajámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimo tiempo sin verlo. Sí. Y que por cierto nos hemos pasado muy bien. Sí. Y le mandamos un beso a todos que sabemos que no está siempre por aquí apoyando y echando pita a los vídeos así que muchas gracias a todos vosotros. Y nada pues que pienso que hemos hecho un buen día. Hemos visto la procesión justo cuando hemos terminado de cenar y estaba pasando justo al lado del restaurante. Entonces hemos pasado, hemos grabado un poquito rápido todo. Y nada que que perfecto. Ya mañana haremos otra cosita que ya veréis en el próximo vídeo. Así que nada es que espero que os haya gustado mucho. Que no olvidéis de suscribirse, dar me gusta, comentar y seguirnos en nuestra página de Instagram. Importante. Que nos dejaramos por aquí abajo. Así que nada nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Chao. Chao.